Mira que raro, guachá, guachá, pero que me saqué, ya ves que me dijiste, ve, sí, guachá Aún no, no, no va a poder, por ser como quieren, libretas llené y soñé porque No sé compadre si reconoce el trabajo, ni nadie me la cuenta, sé que es peño desde abajo Aún no, no, no va a poder, por ser como quieren, libretas llené y soñé porque No sé, deja la ligera, un descuido cuesta, demasiado caro, si te endeudas Así me da lo que el pueblo no Es el falso L.A. Tango Rimos Aún no, no, no va a poder, por ser como quieren, libretas llené y soñé porque No sé compadre si reconoce el trabajo, ni nadie me la cuenta, sé que es peño desde abajo Aún no, no, no va a poder, por ser como quieren, libretas llené y soñé porque No sé, deja la ligera, un descuido cuesta, demasiado caro, si te endeudas Lo que nadie, nadie me encuentra en el baile, ya sé, me perdí un momento, pero Olga adentro Me dijo que la enseñanza me iba a hacer crecer, que no me enloquezca, que yo nunca me crezca Y si prestas tu lealtad, pues dásela a quien la merezca Si me gusta me encuentran afuera, me pido que solo aquí te esperas Por la ligera, me río más sinceras, estoy agarrando a callo, pues ¿qué más esperas? Que nadie podría soportarme, jamás va a tocar retirarme Que hasta el momento, a cuando me enfrento, sigo planteándole estar Si van a tirar tanto aceite, se van a manchar de su propio desastre Por no controlar esa fuga que pone en peligro su propia salida Su realidad dormida no despierta por mentira Ya se ha quedado en coma, su presencia no intimida Pues ya he navegado en el peligro de mis males Para localizar a los que sí son los reales Por querer ser más de lo que puedas controlar en esta vida Ya se prendió el viaje en mi avión, mi destino ser campeón No me culpes si se prende mi bandera Espera, va a sonar desde mi nación, sigo acá la evolución Significa sacrificio en mi carrera Pero, para que se desespera, la neta se espera Le caigo como balacera, pues mi tienda acelera Se aferra, no para, le pego hasta donde se pueda Calma, pero persevera, mi click, el lomo se parte No ha llegado a disquera, en mi cora están todas partes Pero no me da su espero, espero que nunca me falte en mi tintero Y las ganas de seguir cantando el gero Que no me falte en mi familia y ganar el respeto quiero Falso y clan de rimas, prenda el cerro, perro No, no, no va a poder, por ser como quiere En libreta llené y soñé, ¿por qué? No sé compare, siempre conoce el trabajo Ni nadie me la cuenta, sé que es venir desde abajo No, no, no va a poder, por ser como quiere En libreta llené y soñé, ¿por qué? No sé, deja la ligera Un descuido cuesta, demasiado caro si te endeudas No, no, no va a poder, por ser como quiere En libreta llené y soñé, ¿por qué? No sé compare, siempre conoce el trabajo Ni nadie me la cuenta, sé que es venir desde abajo No, no, no va a poder, por ser como quiere En libreta llené y soñé, ¿por qué? No sé, deja la ligera Un descuido cuesta, demasiado caro si te endeudas Un descuido cuesta, demasiado caro si te endeudas Un descuido cuesta, demasiado caro si te endeudas Un descuido cuesta, demasiado caro si te endeudas